7 menos 20 de la tarde, pero qué lindo, qué lindo recibir a David Lebon aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, David. Perdón por llegar un poquito tarde, pero bueno, nada, había muchos autos. Mucho lío, ¿no? ¿Manejás? Dejé de manejar. Dejaste. Dejé de manejar. Ya está. Ya está. ¿Moto tuviste en algún momento? Tengo. ¿Tenés todavía? Pero tengo una electrónica muy bonita, con unas ruedas así gordas, que parece como si fuese una Harley chiquitita, digamos. Qué linda. Pero es eléctrica, no necesitas registro, no necesitas placa, nada. La usás para distancias cortas. Sí, sí, sí. No sé, nunca la probé, me la regaló el otro día. Una vez la probé, estábamos en Uruguay. Yo tengo familia allá en La Juanita, ahí cerca de Punta del Diablo. Y estaban de propaganda, estaban poniendo estas motos, una negra con las ruedas así, todo. Entonces la probé y la verdad que tira, tira. Y tiene de uno a tres cambios con un botoncito acá, que es para ir un poquitito más rápido. Yo pienso que debe ir el 70, no creo que más. Sí, igual yo te digo, yo así como tengo 70 años, ya quiero parar un poco. Más tranquilo. Sí, ya está, fiesta. Yo no sé, podemos leer un libro así de grande, ¿viste? De todas las cosas que hiciste. ¿Moto tuviste? ¿Moto, moto tuviste? No, tuve, tuve un hallado mil y algo, que no me acuerdo, y me la pidió prestada J. Morelli, ya estábamos grabando en El Cielito, y yo le digo, mirá que tiene cinco cambios, cuando vuelvas, rebajá. ¿A frenar? No rebajó. Entonces venía y se escuchaba el ruido, aparte del, viste, a mí me gustaba mucho, sobre todo, la mano torino, viste, y bueno, vino y cuando quiso frenar empezó a patinar en la rueda atrás, porque son grandotas y redondas, y se frenó con toda la parte izquierda del cuerpo, se hizo pelota, y aparte estábamos grabando, así que quedó, y entonces, bueno, lo llevábamos, lo bañábamos, llamamos a un doctor, y así como estaba, a la noche seguimos grabando, pero a los dos días la vendí, la vendí porque dije, bueno, ya está, ya está. Fue un llamado, un aviso. Yo me rompí este dedito con una Harley, y así que yo... ¿Y para un guitarrista los dedos? Este, no, y es más este. ¿Domenique? No, sí, chiquitín, chiquitín. Claro. ¿Tocás mañana, David? Toco mañana... Sí, Vorterix. Exactamente, exactamente. Ahí, este... pensar que yo antes... era un cine antes eso, creo, si no mal no me equivoco, ¿no? Teatro, teatro. Puede ser cine teatro. Sí, cine teatro, puede ser. Sí, pero bueno, nada, está buenísimo, ahí presentamos a Cerú en la segunda vuelta, hicimos una reunión con periodistas y eso ahí adentro de... Ah, la conferencia de prensa, hicieron. Algo así, sí, algo así. Mirá. Yo estaba con... Me pasó esta semana de nuevo, estaba con... Yo tenía un zambolledo hermoso y me contagió, no sé cómo se llama esto, en el ojo, que... Conjuntivitis. Eso. Ahí está. Y andaba con un parche, todos pensaban que yo me estaba... que era como una parte tipo... Una parte. Fashion. Pirata fashion. Estabas haciendo el canchero. Sí, no, cuando me levanté así, todos me miraban... Cero fashion. Escuchame, David, ¿y tenés lista para mañana ya? ¿Ya tenés la lista de temas? Yo no las hago las listas. Mirá. No las hago porque... Este... Pará, ¿y los músicos cómo te siguen? La banda. No, no. ¿Ahora con qué vamos te dicen? Me manda un WhatsApp. Me las hace antes. Sí, dame ustedes. O sea, yo los miro y les digo... Claro. Con ojitos. ¿Y? ¿A dónde vamos? ¿Y? Dale. ¿Vos sabés qué viene ahora? Ah, no, ¿sabés? Estás despedido. Bien. No, 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 no. Hay una lista, obviamente, hecha que la hacemos entre todos. Pero yo ya no me meto en las listas. Prácticamente no me meto en todo, salvo los solos de guitarra y cantar. O sea... ¿La banda arma una lista y vos decís, bueno, la sigo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bueno. Sí, sí. No hay... Soy... Tengo que... Soy fiaca. Soy fiaca. ¿Y si alguna canción no te gusta, no... No cambies el color? Ah, ahí está. La saco directamente. Ah, ok, la veo. Le digo, chico, no, va la próxima o... El público ya sabe, me conoce y sabe que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Muy bueno. Pero hay canciones que decís, ya no quiero tocarlas más o es el momento, en este momento no quiero tocar esta. No, hay... Seminares ya... Es como muchacha para Luis, ¿viste? O sea, yo me acuerdo que Luisito me decía, a veces, ya, ya... Sí, el tema es lindo, todo, pero, pero, viste, ya... ¿Pero qué, te cansó? ¿De hacerla? No, en realidad no. Yo, si la gente me la pide, la canto. ¿Entendés? ¿Y te la van a pedir? ¿De alguna vez no te la pidieron? Claro, te la van a pedir. Sí, bueno... Pero es que abrir con el show, con Seminari, chao. Ahora... Y me voy. Y te va. Seminari supuestamente es la última, viste. Sí, claro, claro. De hecho, Espineta le decía... Le hacía un chiste, ¿no? Decía, muchacha, ojo de papel. Mucama, ojo de mantel. O sea, faltándose el respeto. Luis era muy, muy, muy cómico. Muy cómico. Muy cómico. Muy gracioso. Mirando por televisión la llegada de Perón. Que fue donde sal... Nosotros, vos sabés que nos recreímos, que dijimos... Uy, mire Perón, boludo, qué grosso. No teníamos ni idea quién era. Yo no sabía ni... Yo, aparte, me crié en Estados Unidos. Claro. Llegué más o menos en el 69, en esa época que... Me acuerdo porque falleció Hendrix. Y cuando llegó, me empecé a tratar de empezar a entender un montón de situaciones como, por ejemplo, mi hermano decía, no salgas a la calle con el pelo así porque te lo van a... Me pasó. Y yo ya escuchaba una sirena y me ponía contra la pared. Y abría las piernas. Por las dudas. Y cuando pasaba... Yo tengo una, por ejemplo, que me pasó que fue bastante desagradable y vergonzosa. Carnaval. Tocaba con pescado ya en esa época. Carnaval. Entonces yo vivía en Artilleros y Mendoza y tenía que ir hasta Libertador para tomar un taxi al lugar donde iba. Y no llegaba. Me tiraban con de todo y me tenía que volver a mi casa. ¿Entendés? Y en un momento dado me quedé sin calzoncillos. Entonces mi hermano me prestó una bombacha. Muy guay. Una bombacha con unas perlitas rosas acá. Pero el problema era que... Perdón, ¿no? El problema es que había cosas que colgaban, que estaban ahí. Que no es lo mismo que lo que los casos... Sí, por supuesto. ¿Pero tocaste así? Sí. No, pero me llamaron preso. Ah, mirá. ¡Uy, no! ¡No! Y sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué pasó? Bájese los pantalones. Ah, putito. Claro. Y así, así. Esa época, imagínate. Y me dice, bueno, a ver, sacate la ropa para revisarme. Y además, ¿qué le vas a explicar? 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 Yo dije, me la saco, y listo, me la saco. Me saqué así, y cuando me vio el tipo me dice, ah, putito. Y les expliqué, tengo un show, y me tengo que ir a tocar a tal lado, que no sé qué cuánto, y pasó esto, 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 y bueno, los tipos dentro de todo, qué sé yo, ¿viste? Nada, me dijeron, tomá, agarrá el bajo y te vas a tocar con la bombachita. Pero pará. Pero en ese momento no era lo más normal ir a tocar una banda de rock, Pescado Rabioso. No, tampoco era normal que yo me disfrazara de mujer. Claro. Que yo no lo hice. Yo tenía y tengo cosas que me estoy curando todavía a los 70 años. Yo quería figurar, ¿viste? Yo quería figurar más que Luis, por ejemplo. Entonces, un día me fui vestido de mujer. Dije, mentira, ahora me tienen que mirar más. ¿Viste? ¿Entendés? Y no, me gritaron de todo. Así que, en realidad... Perdón, a mí me parece muy valiente y muy honesto que lo digas así, que vos querías figurar. Sí. ¿En ese momento lo decías o te hacías? Siempre, cuando yo era chiquito, yo me ponía un trapo de cocina acá y tenía un pilar grande y hacía... Y me caía delante de mis amigos y hacía que era Superman con un calzoncillo medio vacío, no quiero decirlo. Claro. Pará, ¿y te dolía cuando un músico arriba del escenario figuraba más que vos o no? No, en realidad no. No, era... Con pescado fue, en realidad. ¿Viste? Porque yo... Yo mismo era muy fanático de Luis. Claro. Y, por ejemplo, yo veía en casa que... Cuando yo por ahí me iba a comprar ropa, yo volvía y ya había tres temas compuestos. Claro. Una bestia. Pero él dice siempre, él decía siempre, pero vos me enseñaste a vestir. Sí. Y vos decís... No, fuimos hermanos, fuéramos hermanos del alma y los hijos de él me hicieron tío, yo un tío. Y vos eras muy fan de Luis. Cuando después lo conociste, te hiciste amigo, tocaste con él, ¿te cambió algo esa relación? Viste, cuando conoce al ídolo también... Él me abrió las puertas para poder componer y cantar. Y él lo que no quería es que toque el bajo, que toque la guitarra. Porque él se daba cuenta que yo tocaba bien y que... Era por ahí. Sí, pero igual yo decía, vos dame un triángulo, yo toco igual, ¿viste? No hay problema, yo quiero estar en esta banda, ¿viste? Con el negro black, ¿viste? ¿Entendés? Cutaia. Realmente era una banda hermosísima y además en una época que era muy hermosa, como habrá sido la época del Flower Power en Estados Unidos, era algo similar con la experiencia. ¿Pero por qué? ¿Era hermosa? ¿Porque no eran bichos raros también? ¿O era hermosa por eso? No, no, no. Los shows se llenaban como ahora, a full, ¿eh? A full, a full, a full. No, no, pescado fue muy grueso, sobre todo, lo que pasa es por los temas de, ¿viste? El muchacho. Todos esos temas eran, entenderse, se los pedían hasta en pescado. Claro. Pero de todas maneras, qué sé yo, cantábamos, por ejemplo, otras canciones como la cereza del zar y todas esas canciones, y eran más o menos la gente, o sea, es como decía, había calidad, ¿viste? Claro. Había calidad y como decía, o comés una comida rica o comés una comida fea. Las dos cosas pueden pasar, ¿viste? Podés comer fea o rica, pero yo, si se puede ser rica, suya. Mejor. Si se puede ser sushi, mejor, ¿viste? Qué sé yo. David, recién decías, el 69 había muerto Hendrix, como... Lo tengo acá, lo tengo... Ah, mirá. Tatuado. Como otra persona, dirá, no sé, el hombre llegó a la luna, cita alguna cuestión política. Deportiva. Claro, deportiva. Tu vida atravesada siempre por hechos que tienen que ver con la música. Sí, no, sí, no. Sí, no, está buenísimo. Sí. Cuando llegué a Estados Unidos con mi vieja, mi vieja fue a enseñar paracaidismo allá. Y yo estaba... No, pero esto es... Pará, pará. Pará, pará. Para enseñar paracaidismo. Es largo, lo que pasa es que es largo. Mi vieja estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno. Y... ¿Tres? Fue como una héroe, fue... Era una matajar y mi vieja, ¿viste? Porque mataron al aviador inglés que se había... Ella a los 20 años se casó con un aviador inglés y el tipo salió esa misma noche a una misión y nunca volvió. Entonces mi vieja aprendió paracaidismo. Mi vieja, no me miren a mí, piensen en una mujer bella, en una mujer bellísima con todo lo que un hombre puede desear. Y bueno, ella se tomó el trabajo de... Lo que pasa es que los paracaídas no es como parapenteos. Los paracaídas caían en cualquier lado, no lo podían manejar, ¿viste? Pero qué revolucionario que una mujer en ese momento haga eso. Sí, no, le pasó de toda parte. La torturaron, mi mamá me decía, por ejemplo, la lechería está cerrada cuando yo era chiquito, ¿viste? Y después un día a los 12 años me mostró los pechos y no tenía pezones, no tenía verdad, destruida totalmente. Pero fue mi mejor manager. Ella enseguida, cuando salieron los Beatles y vieron cómo me puse yo, ¿viste? Porque no, ¿entendés? Yo recién empezaba a escuchar, guitarrero, con tu cantar me va llenando. Esas cosas, ¿viste? ¿Y cómo te pusiste vos? ¿Eh? ¿Cómo te pusiste vos? Cuando salieron los Beatles, que decían, ¿cómo me puse yo? No, se terminó el mundo. O sea, como dice Charlie, Charlie dice que los Beatles inventaron la juventud. Yo creo que tiene razón. ¿Vos estabas en Estados Unidos cuando surgen los Beatles? Justo ahí salió el primer tema y me volví loco, como todos los que estaban ahí. ¿En qué ciudad estabas? En Florida, en Miami Beach. Y en la escuela que fui, por ejemplo, ya no ponían, no ponían Dr. Roberts, que era un tema de los Beatles, ¿viste? A la mañana. Y éramos todos flequillitos, botas Beatles, polera negra. ¿Vos ya tocabas, además? En Miami, en la playa, ¿viste? Como polera negra. Claro, qué calor. Tenía sentido. ¿Y vos ya tocabas ahí? Sí, tocaba. Digamos, no era... Yo lo que hacía, tenía el famoso tocadisco de que tenía 16, 33, 45, 75. Entonces yo lo ponía en 16, que no cambia la tonalidad del tema, no la cambia. Entonces yo escuchaba los solos de Harrison y los iba sacando nota por nota. Pero pará, ¿eso con oído lo hacías? No, no. Sí, con oído. No, no, yo no estudié, no te cuento. A mí me echaron, yo entré en la banda de la escuela, ¿viste? Yo estaba feliz. La banda era una orquesta con trabajos, ¿viste? Con timbales, toda la cosa, para competir contra las otras escuelas, igual que en el fútbol americano, ¿viste? Claro. Pero yo me copiaba del de al lado, ¿viste? Porque no entendía los cositos, no, no... No, no, no sabías leer. Te leían los dedos. Y tampoco entendía por qué 2 y 2 eran 4, yo quería que sean 22. Yo decía, todo el mundo tendría más plata. Entonces tuve muchos problemas en la escuela. Claro. A mí me gustaba hacer... ¿Te gustaba eso? Muy bueno. Y todo el tiempo estaba haciendo como ritmos o haciendo melodías de los Beatles o esas cosas. Hasta que mi vieja se dio cuenta, ¿viste? Que yo en realidad no iba, por ahí no iba la cosa. Por ahí no iba. Entonces un día aparece y me trae una guitarra. Una guitarra que era un estuche cuadrado, que vos abrías el estuche, y adentro del estuche había un parlante y volumen. Así que enchufabas el estuche, lo ponías así, y tocabas en cualquier lado de la guitarra. Y así empecé de a poquito. Y lo increíble, hace un mes atrás me llama el bajista de la primera banda que estuvimos en Estados Unidos, Richard Margulis y Bobby Margulis, que eran dos hermanos, y yo tocaba la batería. Yo tocaba la guitarra. También de oídos, todo oído. Sí, sí, yo quería tocar lo que sea. Claro. Bueno, yo también quería tocar lo que sea, pero... No, 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 bueno, no. No hablemos de ese tema porque a veces se me escapan cosas y ya no sé, con respecto a las mujeres, ya no sé qué hacer, ¿viste? No sé qué hacer. No te hagas problema. Bueno, tocabas la batería en esa banda. Sí, tocaba batería, bueno, gracias a eso también aprendí a todo. Después, cuando acá en Buenos Aires, un día me empecé a hinchar las bolas con el piano y empecé a tocar piano. Y lo que hago ahora, me grabo mis propias maquetas, con el bajo, aprendí bien, jugando, jugando, aprendí a tocar, toco como los guitarristas, me dice algún pianista. El pianista que toca como a mí me dice, vos tocabas como un guitarrista. ¿Y qué significa? Por los acordes. Claro. Porque vos pongo las manos. Las manos, los dedos. Por ejemplo, ellos pueden usar las dos manos a distinto tiempo, a distintas... Claro, velocidad. No, no, sino... Claro. Mientras él toca esta, él está haciendo otra cosa acá y cambia acá. Yo no puedo, yo tengo que hacer así y acá hacer los acordes. Entiendo. No coordino. Igual que los bateristas. Los bateristas tienen que coordinar. No, están locos los bateristas. Están locos los bateristas. Pero vos tocaste todo sin tomar clases, de nada. De nada, no. O sea, porque lo que pasa es que, aparte cuando yo copiaba al bajista de al lado, copiaba mejor que él. O sea, tocaba mejor que él, ¿entendés lo que te digo? Entonces, un día vino el director, que era un afroamericano divino el tipo, porque me decían, vos vas a ser músico. Yo veo la ansiedad que tenés, vas a ser músico, pero tenés que estudiar acá, en la escuela. O vas a carpintería, o vas a deportes. Dije, no, carpintería. Y ahí me fue peor todavía. Pero pará, ¿había plan B en tu vida si no era la música? No, 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 nunca. Yo creo que vino conmigo. Yo siempre digo que adentro mío hay alguien que sabe más que yo. Está bien eso. Y yo no escucho a esta, sino que trato de... Se señala el corazón, David, en este momento. No escucha la cabeza, escucha el corazón. Sí, la divinidad, le digo yo. No me gusta decir el alma, el corazón. La divinidad, ¿viste? No soy religioso, ¿eh? Fui monaguillo, cuatro años, todo. Pero no, digamos, vi cosas, con todo respeto. Cosas que no me parecieron como si es la casa de Dios, porque todos se volverán a sus casas después. Muchas cosas que no entendía. Pero, ¿de qué estábamos hablando? De él, si había plan B en tu vida. Si había plan B, ¿no? No, era la música. Sí, era eso solamente. ¿Laburaste de otra cosa? Sí, sí. ¿Qué hiciste? Mi vieja, por ejemplo, ¿entendés? Mi vieja cuando le enseñé, cuando enseñaba paracaidismo, ganaba muy buena plata. Y yo le dije, mamá, pará con lo de la guerra, ¿viste? Pará, ya está. Mirá cómo te dejaron. Ya está, ¿para qué le vas a enseñar a pendejos de 16 años a tirarse de paracaídas, para ir a Vietnam y todas esas cosas? Y mi vieja me hizo caso. Y se hizo manicurista, ¿viste? Y realmente manicurista no cobra nada, ¿viste? Entonces yo... Pésimo comerciante, tu cabezas. Pésimo comerciante, ¿no? La sacaste, ganó un montón de guita. Pero mirá, pero mi vieja, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, un día, que duró dos meses este regalo. Me compró un Mustang, 1995. 1995, amarillo, y me hice baja abajo porque no lo puedo subir. Y cuando sentí el olor... Porque cuando vos en Estados Unidos a los 14 años podías manejar con un grande al lado, con un mayor, ni importa si tenía registro o no. Entonces yo la llevaba a mi vieja al laburo y me iba a la escuela con el... ¿Viste cuando llegaban con el auto? Pero yo quería el GTO, el Pontiac GTO, que nunca lo pude lograr, que era con cambios, ¿viste? Todo al revés era. Todos eran automáticos. Pero bueno, el Mustang no me pude quejar, pero a los tres meses no pudimos pagar más y lo tuvimos. Bueno, duró. Duró un poquito. Y a esta opción estaban, tu vieja, tu hermana y vos. Sí. Bien. ¿Y por qué vinieron ahí? No, no. Mi hermana no. Mi hermana se quedó en Argentina. Con mi abuela. Ah, ok. Y es una historia... Esto es un libro. Porque hay muchas cosas que voy saltando que después no se entienden por qué. Esto, para qué. Mi abuela y mi abuelo estaban... Mi abuelo era un cosaco, ¿viste? Ese ruso. Y se estaban escapando de la revolución. Era un tipo de alto grado, ¿viste? Es decir, en el viaje, en la escapada, en la ida, pararon en un lugar y nunca me voy a olvidar. Mi abuela me contaba unos cuentos en donde yo entendía ruso perfecto, ¿viste? Y le hablaba bien. Pero después de mucho tiempo, entre el inglés y el castellano, el ruso se me fue en poco. Y ella me contaba, por ejemplo, que el marido, mi abuelo, se fue por cinco o seis años a trabajar porque va a traer plata a la casa. Y ella me decía, yo todos los días me hacía... Mi abuela tenía el pelo blanco hasta acá, increíble, ¿viste? Y no se ponía ni ninguna cosa de abeja ni todas esas cosas en el pelo. Entonces, se hacía rodete y se pintaba los labios y miraba por la ventana a ver si venía, ¿viste? No, no, no. Por eso yo amo el amor, ¿viste? Porque veía... Lo viste. Que siempre existió. Lo que pasa es que la gente busca lo que nunca perdió. ¿Viste? Nunca perdimos el amor. Nunca. Lo que pasa es que estamos tan acá arriba, tan en la terraza, que para de hablar, y encima los ruidos de afuera, los ruidos de adentro, quedás hecho un pelotudo, perdón, ¿no? Pero realmente, quedás medio boludo, ¿viste? ¿Entendés? Por ahí estás haciendo... Perdón, ¿no? No sé qué se dice, si estás haciendo el amor, se puede decir... Lo que vos dijiste. Lo que vos dijiste. Lo que vos dijiste. Si de repente estás pensando en que te rayaron el auto, ¿viste? Si el cosa se... ¿Entendés? ¿Viste lo que te digo? Yo hice mi mundo agradable. Hice mi mundo agradable. Lo hice para mí. Y después la grabaste con Ricardo, con Mozo. Y después lo grabamos con Ricardito, que es un amor... Ahí hay algo también, en tus dos discos, con amigos, con colegas, que además de la admiración, se nota el amor que te tienen todos. Fueron a grabar músicos de cualquier generación, chicos de ahora, gente más de tu generación, generación mediana, a todo el mundo, todos quisieron grabar con Mozo. Sí, y aparte me dicen, yo los cargo, porque a veces, por ejemplo, Coti o estos amigos recientes que tengo, Diego Torres, que yo grabé con la mamá Diego Torres, con Lolita grabé yo. Entonces, este... Nada, le... ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se me va, se me escapa. Te interrumpo mucho. Culpa mía. No, no, no. No, que grabaste Mundo Agradable con Ricardo. Eso, sí. Sí, y la verdad que fue hermoso porque el hecho que, viste, por ahí venían algunos, no Ricardo, pero algunos me decían, rey, magia, tan... Viste, a mí no me rompió las bolas. Sí, no te gusta. ¿Por qué no te gusta? No, me gusta, ¿por qué no? Porque, qué sé yo. No te sentís un prócer. No, para nada. ¿Sabés lo que pasa? Cuando tuve dos hijos que casi no estuvieron, hay uno que sí se fue ya, pero hay dos, que Naila que sufrió un accidente, se quemó el 60% del cuerpo y ahí la tenés, es la mujer más bella, hermosa del mundo, con unos hijos de hermosos, y con un hijo, perdón, hermoso, Goran, mi princesa, y después de Panchi Levón tuvo un accidente con un parapente que era un campeón, era un tipo que estudió para, nosotros estábamos viviendo en Mendoza, un tipo que estudió para hacer salvatajes en las montañas por si alguien quedaba perdido, los tipos iban a buscarlo, ellos, que ellos, comida, cuestiones, cuestiones, y un día hizo un truco que no se debería hacer, que es cuando se cierra el parapente y vos tenés que abrirlo en el medio del aire, en el agua, pero lo que pasa es que en el agua a la semana que lo que le pasó a él se ahogó uno porque se quedó adentro del parapente, y aparte no podés jugar con el viento y con todas esas cosas, y se cayó de 60 metros y se rompió 24 partes acá al FEMUS y era un baterista mío, así que anduvo, tuvimos que parar un tiempo y nada, aparte le recibió hasta el diablo, ¿entendés? porque no creo en todo eso, pero... En los momentos límites uno cree. En todo, ¿viste? En todo, le llevé cadenas a todos los muñecos que habían ahí, yo le ponía todo, ¿viste? Para que esté todo bien. Por suerte, de aquí en adelante todo está bárbaro, todo está bien, mi familia está increíblemente bien. Pero decís, por eso, estas cosas terrenales, decís, los vínculos familiares, los sentimientos más cercanos, no te hacen sentir un prócer, te ponen en otro lugar. Sí, yo veo las y lloro, ¿viste? ¿Entendés? O sea, porque justamente cuando viví un año en el hospital de niños, en el Garrahan, cuando viví ahí, yo estaba en... ¿Por qué viviste ahí? Porque me tenía que quedar... Mi señora, mi ex señora no podía, no aguantaba. No aguantaba porque era un pabellón donde había chicos sin cara directamente, ¿viste? O con cabezas así, ¿viste? Sí, yo me... Nunca me asusté de nada de eso y todos los padres, por ejemplo, gente de Paraguay, de muchos lugares que apenas sabía hablar en castellano, me cocinaban a mí, ¿viste? ¿Entendés? Y por ahí uno, me acuerdo que se chocó la ambulancia y se falleció el hijo que estaba adentro de la ambulancia y el tipo cuando volvió al hospital me dice, ¿tenés hambre? Y me decía, estábamos llorando, obviamente lloramos los dos y en un mundo como el lado oscuro de la luna, ¿no? Como en otro lugar, pero con un nivel, con un nivel que por más que te vistas y te pongas la ropa más increíble del mundo y que te cantes el mejor tema del mundo, ese tipo de ropa y el culo. Claro, está bueno lo que decís. Aún así, defiendo la teoría de que un músico te vea como un rey, también, por todo lo que significa para ese músico. Yo entiendo lo que decís vos, pero en ese momento ese músico va a grabar con vos, dice, estoy yendo a grabar. ¿Cómo te pasaba vos? ¿Con la espineta? Bueno, cuando Luis, cuando yo le... Un día yo estaba haciendo el tema que se llama Mañana y el Pasado, el primer disco mío, de Perdón, de Pecado Rabioso. y yo no sabía que estaba en casa Luis, una casa antigua, larga, la cocina en el fondo. Entonces estaba sacando hoy me vuelo de tantas caras. Y de repente lo veo que viene Luis y dije, uy, bueno. Eran tres acordes, nada más. Era así, 480 mil con los dedos así, ¿viste? Y se sentó, yo me estaba sentado en un sillón de mi abuela que era muy alto y él se sentó así en el piso acá al lado y me dice, a ver, ¿lo podés cantar una vez más? Y yo estaba, era como cantar adelante de Lennon, ¿viste? De Paul, yo no tuve ídolos, el único ídolo que yo tuve fue Luis. ¿No eran los Beatles? No, sí. También, pero nunca me lo crucé. Cercanos, claro. Estuvo sentado acá. Este era terrenal, este lo tenías ahí. No, me muero. Y bueno, empecé a cantar el tema y se le piantó un lagrimón y dijo, qué simple, qué lindo, lo vamos a grabar en el disco. Y ahí, yo sentí que él me abrió las puertas para que yo pueda hacer canciones. Hicimos el librito juntos, se nota porque yo escribo como el culo, así que se nota, ¿viste? ¿No? Zorro con S, que yo, el zorro con S, ¿viste? Zorro. Muy bueno. Y contanos algo con Charlie, como lo conociste, como algo, una imagen. Y con el flaco lo conocí porque había un, había un grupo, estaba Billy Bond, Jorge Álvarez, el gordo Pierre, que no me acuerdo del primer nombre, Billy, gracias a Dios, sigue vivo, está por hacer un show a lo pronto, Jorge Álvarez falleció y eran mandioca. Jorge Álvarez era el productor. Sí, mandioca era, ¿viste? Ahí salió Manal con Avellaneda Blues. Cuando yo llegué a Estados Unidos y escuché Avellaneda Blues, dije, man, yo me quedo acá, yo me quedo acá, porque era increíble, era un blues y cuando lo escucharon mis amigos americanos decían, no lo podemos creer, ¿viste? en eso sea blues en castellano. Pero para David, ahora vamos a Charly, vos llegaste de Estados Unidos a Argentina. Sí. ¿Dónde buscaste la música? Porque no es que había Spotify que decís... No, fui, no, no sabés, qué bueno que me preguntas eso. Llegué justo en la época de más o menos carnaval por esa época, ¿viste? El primer carnaval, no el que después me buscaron. Y entonces los clubs, íbamos a los clubes, YPF, el centro, el círculo militares, el centro pontividrese, qué sé yo, ¿viste? Todas esas cosas así y vi grupos que me dije, mañana me voy. Mañana me voy. Yo venía a ver Frank Zappa, todo el problema. Decían, todos me decían que Jimmy Henry se desafinaba con la voz y todo. Y yo me decía, ¿viste? No sabés, ¿viste? Tuve como cosas así como que con los músicos de acá porque no podían tocar, no es que no podían tocar así, sino porque no tenían información. Lo mismo que pasa ahora, no hay buena guitarra, no hay, todos los equipos los tienen que comprar afuera. Y hay buenos técnicos. Yo estoy viendo que hoy en día, hoy en día, se te acerca gente, por ejemplo, como el otro día que me mostró un micrófono que es para poner abajo de los platillos para que cuando vos toques los toms no salgan los platillos en el micrófono de algo así. Ok. Mejorar el sonido. Ok, ok. Un chico de 14 años, ¿viste? Inventó una cosa increíble, increíble, increíble. Y bueno, me lo regaló y yo lo tengo ahí en casa para ver si... Pusenlo mañana, mañana David toca en Vórterix, mañana 5 de mayo. Ahí está. Lo pueden perder, pero pará, volvamos. Entonces, ¿viste a Manal en un carnaval en medio de músicos que el otro estaba? A Manal, vi a Manal y fui viendo distintos grupos, ¿no? Almenda también lo vi y me volví loco con gabinetes espaciales, ¿viste? Tengo unos temas rarísimos y después cuando vi a los Shakers ahí me quedé como, opa, ¿viste? Estos son buenos. Estos son buenos, son parecidos a los Beatles, ¿viste? Claro. I want you to... I want you to... Y me... Y te hacía bailar, ¿viste? ¿Entendés? O sea, y ellos me encantaron y... Pero eran uruguayos, eran de allá, ¿viste? Y ahora en el último disco que grabé que canta Naila, el tema que yo le hice, él está a Fatoruso tocando los teclados y es una cosa... Está loco. Está loco. Loco, loco. ¿Y quién de acá, aparte de Espineta, te voló la cabeza? ¿Qué músico dijiste? ¡Wow! Papo. ¿Papo? Papo. ¿Y también tocaste con él? Sí, vivía en la casa con la abuela, con él, con él. Yo vivía... ¿Salió con tu hermana, Papo? Salió con mi hermana y Papo la fue a buscar con un auto fúnebre. ¡Wow! ¡Qué papo, eh! Espectacular. Apareció en tu casa con un auto fúnebre. Sí. Él, viste, él tenía el auto del viejo. Había, viste, el loco de los autos. Pero tenía esas cosas también, ¿viste? Por ejemplo, cuando yo entré en la banda de Papo Blues, me acuerdo que tenía una Norton, una moto, y se cayó y se rompió la pierna. Pero antes de ir al hospital, pasó por casa para avisarme que no iba a haber ensayo. ¿Verdad? Y de ahí se fue al hospital. Muy bruto, muy... Yo le decía Filestone, decían, es medio opaco. No, 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 es Filestone, ¿viste? Es Filestone. Muy distinto, el flaco, el pineta, Papo, Charlie... Pero me amaban. Un día, te cuento una que es tremenda. Vienen... Como estuve en tantos lugares, la verdad que ahora que estoy pensando, pude recoger muchas cosas, ¿viste? Y entonces, este... Viene Luis en un... en un impala amarillo y con dos tailandesas. Que no... Yo no sé si ustedes vieron mujeres tailandesas, pero son... Lo más. Son hermosísimas, ¿viste? Y yo me preparé, bueno, vamos a salir... Salimos los cuatro, dije. Vamos a salir, ¿viste? Hice unos colonios, porque a mí me decían colonios, Papo, porque había una colonia que se llamaba De Bon. Y me decía colonio... Y la tengo en casa, la colonia. Un amigo mío la consiguió y me la tengo en casa ahí. Y me dice, no, vos no podés venir. ¿Por qué? Dice, no, porque la policía, que no sé cuánto... Pero yo tenía un año menos que yo, ¿viste? No era un nene. Además vos sos papo. Y entonces me dijo... Y me haces que te lleven a vos, que a mí. Vamos a hacer una cosa, quedate acá, me dio la viola, prende el equipo, que tiene una lucecita verde, el fender, así, me da un cosito. Te dio todo el kit. Sí, para que se quede tranquilo. Claro. Me apagó la luz y me dice, ya ven, nosotros ya vamos a volver. Y yo me quedé haciendo lo que él me pidió, ¿viste? Con un ojo cerrado, miraba la luz y tocaba los solos de guitarra, ¿viste? Y en una de esas entra el papá de Papo y me dice, ¿qué estás haciendo? Imagínate la imagen de un pibe así, como... Cruz apagada. Sí, padre Papo. Y nada, Papo me dijo que... ¿Que me quedé acá? Sí, Norberto, porque yo le decía Norberto, ¿viste? Claro, Norberto. Norberto, no era joda, ¿viste? Pero que mundo distinto, Luis, Papo, Charlie. Sí, pero todos familiares. El padre, por ejemplo, de Luis, una vez fue increíble. Nosotros ensayábamos donde él tenía los pajaritos, ¿viste? En la caula. Entonces, cuando veníamos a ensayar en la casa de Luis, él sacaba, decía, bueno, espérenme, 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 déjenme sacar los pajaritos, porque después de que ustedes fuman eso, después de ellos me cantan cualquier cosa. Pará, Tanguero, el padre de Luis. Divino, y escribía poemas. Cuando nosotros llegábamos a los shows a las cinco de la mañana, nos tomábamos un tintito, los tres en la cocina, charlando. yo fui como saltando de un lugar a vivir con Rinaldo Raffanelli muchos años, el papá me pidió si yo no quería ser el hijo, me compré una guitarra, ¿viste? No, 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 me pasaron cosas increíbles y nunca de vago, siempre haciendo cosas, ¿viste? Siempre haciendo cosas. Es David Le Bon, señoras y señores, mañana 5 de mayo en el Vortelix, no se lo pueden perder, mañana va a estar ahí a las 8 de la noche, ¿esto es cierto? Creo que sí. Es un buen horario, a las 20. Te vi en Vélez la otra vez con Fito, me encantó, subiste ahí con tu guitarra. Muy bien, Fito. ¿Viste la serie? Vi la serie, me gustó, me gustó, ¿sabés lo que me, lo que, yo no sabía lo que le había pasado a él con la familia. Ah, mirá. Yo lo conocí a él en Prima Rock, me lo presentaron y me dijeron, él va a ser el próximo Charlie, ¿viste? Contá que era Prima Rock. Fue un festival de rock donde, bueno, nada, nosotros estábamos grabando, nosotros teníamos ya empezamos el estudio con Gustavo Gauri, el Cielito, entonces lo llevamos en un camión donde a la noche, a la mañana llegaban y estaban todos durmiendo de los hippies, ¿viste? Adentro del camión, algunos estaban haciendo otras cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, grabamos todo el festival y me acuerdo que había mucha gente, yo todo, como hippie, digamos, ¿no? Pero no, no, como hippie, no hippie, pero como hippie, porque ya como estamos saltando a otro lugar desde ahí, ¿viste? Me acuerdo que salió Luis y cantó Maribel, que es un tema que a mí me hace llorar, cada vez que escucho el estribillo, ¿viste? me quede el piso, lloro, ¿viste? Porque la armonía me puede, ¿viste? La armonía es algo que a mí me vuelve loco, ¿viste? y sobre todo si es interna también con vos mismo, ¿viste? Porque en definitiva vos sos tu mejor amigo, sos el tipo que más se entiende, sos el tipo que más cagada se manda y vos sabés que son cagadas que te estás mandando vos. No hay nadie que te puede decir nada ni lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer vos, no tenés que escuchar a nadie que te diga porque te dice por ahí le fue mal con lo que hizo o por ahí le va mal con lo que hizo. Perdón. No, no, está bien. Ni maestro. Y ahí te mostraron a Fito y te dijeron va a ser el próximo Charlie. Claro, ahí me mostraron. Entonces, nada, yo tenía que volver al camión a seguir grabando y toda esa cuestión y nos hicimos muy amigas hace muy poco tiempo con él y tenemos un juego que es te voy a cagar a trompada cuando te vea. Yo decía ¿qué vas a cagar a trompada vos? Y te rompo la cara la vez que esos dientes que te hablás te lo voy a romper todo de nuevo y así todo el tiempo. Hace un rato hablamos y dice que tiene un tema nuevo que se llama después que te cagas con trompada después del amor. Hermoso, hermoso. Pero no sabía lo de las abuelas. Yo no tuve idea de su... Cuando vi esa parte al principio fue muy terrible. Muy terrible. Terrible, viste. Entonces empezás a entender a la persona de alguna manera también, viste. Cómo se defiende él y qué bien que habla de ciertas cosas. La superación estuvo. No sabía trágico. Sí, sí, sí. Y a mí nunca me... Dice, pero ¿para qué contar? Me dice, ¿para qué voy a contar que mi madre es paracaísta como yo, viste? Claro. Para figurar, para... ¿Qué tiene? Entonces me gustó mucho de él. Es un tipo muy honesto y también lo que tiene es un gran corazón, es un gran corazón, viste, que no se lo entrega a cualquiera. No se lo entrega a cualquiera. Bien. Bueno, qué lindo que viniste, David. Me encantó. Qué lindo que llegamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, lo mejor para mañana. Che, los quiero muchísimo. Nosotros a vos. A vos te quiero muchísimo. a ustedes no. A vos sí, porque te conozco de antes. Sí. Pero, bueno, a vos te quiero porque sos bonita, a vos te quiero porque te haces la cara de decir algunas cosas que me imagino. Sí. Pero a vos te adoro porque yo te he visto y también te quiero mucho a tu señora, no, nada explicado, no te preocupes porque con esa señora yo me meto ni en pedo, pero... ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Miedo? No, ni en pedo, no. No en pedo. Dale un beso grande. Le voy a decir. Dale. Bueno, un genio, David. Muchísimas gracias. Chicos, gracias y gracias a la gente que esté escuchando esto. Le quiero pedir, por favor, que se cuiden, que no escuchen todas las cosas que están diciendo, que me empiecen a hacer otras cosas, lavar platos, no sé, cortar el pasto, hacer otras cosas, pero siempre recuérdense que la respiración cuando te vas a dormir entra y sale dentro tuyo sin que nadie la llame. O sea, que hay alguien que te está respirando y alguien que te ama mucho que en mi mundo se llama Dios. David León, generos y señores, muchas gracias. Pasó por vuelta y media mañana en el Vorto a las ocho de la noche. Ya fue lunes, martes, miércoles y...